En la sala del Consejo Municipal de Santo Domingo, con un desayuno de camaradería, la Comuna Parque brindó un saludo a la Policía de Investigaciones de Chile con motivo de la conmemoración del aniversario número 79 de la institución, que se celebra este 19 de junio. El alcalde y los concejales agradecieron al subprefecto de la Policía de Investigaciones de San Antonio, Luis Bravo, por el notable desempeño de la institución por años en la comuna. El motivo es homenajear, celebrar y acasajar a nuestra Policía de Investigaciones en este nuevo aniversario que ellos están cumpliendo 79 años. Y nosotros con ellos, junto a ellos y a Carabineros, hacemos un tremendo trabajo en el área de seguridad. Estamos absolutamente comprometidos con nuestra comunidad, con nuestra gente, y por eso que hemos, al igual que los años anteriores, hemos querido celebrarlo nuestra oportunidad y agradecerle también el compromiso que año a año tienen con nuestra gente y con nuestra comuna. Es un reconocimiento a la brillante labor que hace Investigaciones desde hace 6 años con el Plan Arenas Doradas y que ha quedado y ha seguido tomando contacto con nuestro Departamento de Seguridad. Realmente ha sido un trabajo que ha dado espléndidos resultados. Tenemos un coordinador permanente con el Departamento de Seguridad del municipio, lo que soluciona todos los pequeños problemas que se podrían presentar. También se reconoció a la institución por su trabajo en la prevención de drogas, misión que realizan sus funcionarios a través de las charlas en colegios y organizaciones. El subprefecto Luis Bravo agradeció el reconocimiento y destacó la labor conjunta que se realiza con el municipio y la comunidad. Es sumamente gratificante para los detectives y es un aliciente este reconocimiento y este homenaje que la comunidad de Santo Domingo le hace a la Policía de Investigaciones de Chile. Eso nos lleva, por cierto, a tener un mayor compromiso también con ellos mismos. La comunidad hoy en día nos exige a las instituciones que corresponden seguridad y entre ellas está la Policía de Investigaciones. Quiero reiterarles las gracias al señor alcalde, a los señores concejales, a los representantes de la comunidad aquí presente, a los encargados de seguridad, a la municipalidad, que han tenido este gesto de camaradería con los detectives. El municipio además entregó un presente al prefecto y algunos funcionarios como una manera de reconocer el trabajo realizado en la comuna y el esfuerzo que ello significa. Gracias. 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 Gracias.